Y 174 kilogramos de marihuana tipo creepy fueron incautadas por las autoridades en un operativo realizado en el municipio de Tame. En esta operación resultó capturada una persona. El Ejército, Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación lograron la incautación de 174 kilos de marihuana tipo creepy en el municipio de Tame, la cual iba a ser comercializada en la capital araucana. El día de ayer en un trabajo interinstitucional con la Policía Nacional, el Cuerpo Técnico de Investigación, se logró la incautación de 174 kilos de marihuana que procedían del interior del país en un vehículo tipo NPR en el sector de la Taranquera, en la entrada del municipio de Tame. Esto es un esfuerzo investigativo e inteligencia liderado por el Cuerpo Técnico de Investigación y articulado para realizar su actividad operativa con la Policía Nacional, pues se logra este importante golpe, vuelvo y repito, 174 kilos de marihuana que iban a ser destruidos en el departamento de Arauca, aproximadamente 58 mil dosis personales, con un valor aproximado de 320 millones de pesos. Los expertos de las autoridades dicen que esta marihuana es tipo creepy y que venía del interior del país. Sí, esa es una marihuana tipo creepy, los análisis que han hecho los expertos nos indican que es tipo creepy y venía, vuelvo y repito, desde el interior del país. La Fiscalía General de la Nación investiga quienes están detrás de este cargamento. Pues es el trabajo que viene adelantando acá el Cuerpo Técnico de Investigación con la Fiscalía, pues eso es reserva de la investigación, pero pues son las bandas de traficantes de este tipo de estupefacientes. Lo importante es destacar que dejamos de que se dejen de distribuir 58 mil dosis que iban a llegar aquí a nuestros habitantes del departamento de Arauca. Al parecer estas dosis también iban a ser distribuidas en alrededores de algunos colegios de la capital araucana. Con este golpe importante pues evitamos precisamente que se afecte nuestra juventud araucana, los niños y todas estas personas donde pueden llegar estos elementos y estos estupefacientes. Las autoridades del departamento de Arauca investigan si existe alguna red de narcotráfico en esta región del país. Viene trabajándose en la investigación sobre este hecho, es un caso que se nos presenta ahorita y que nos tiene que despertar las alarmas de que pueda estar moviendo más marihuana en el sector. Aquí es importante destacar que esta marihuana estaba primero envuelta dentro de un carrete, en un carrete encaletada, pues si afortunadamente se logró detectar con los perros antinarcóticos y pues lograr con la incautación de estos elementos. En la operación se logró la captura de una persona que fue puesta a disposición de las autoridades competentes. Si hubo un capturado en estos hechos ya fue legalizada la respectiva captura ante la autoridad competente en el municipio de Tame. El material incautado será destruido por parte de los expertos de las autoridades.